Matthew Heinemann presenta su documental Cartel Land, un documental que cuenta la historia de cómo un pueblo toma la ley en sus propias manos para proteger a su familia, a su tierra y a su país, cuando el gobierno no puede proporcionar la seguridad básica frente a los grupos del crimen organizado. El documental refleja un viaje poderosamente visceral de dos movimientos de vigilantes en el estado de Michoacán. En el documental aparece el Dr. Mireles, como un médico de un pueblo pequeño, quien organiza un levantamiento ciudadano contra los caballeros templarios, uno de los cárteles más violentos que ha causado estragos en la zona durante años. Mientras tanto, en el Valle de Altar de Arizona, un veterano estadounidense encabeza un pequeño grupo paramilitar llamado Arizona Border Recon, cuyo objetivo es poner fin a la guerra de la droga de México e impedir que se filtre a través de la frontera estadounidense. La pregunta central que quiero responder con este film es si es solo para los ciudadanos tomar la ley en sus propias manos. Es una historia de lo que harías si la violencia se hubiera a su puerta frente. El mundo que vivía en este film es un mundo en el que no hay la ley. Las cosas que todos los días en Nueva York, policía, trenes, ruedas, son individuos que volvieron fena porque sino que fueron estragas sobre Helpijo y aceptaron el mundo en pretendidos. ¡Hola a Matthew Heinemann! Yo fui el director de Cartel Land en el documental de 음식undo Джumpe en el 2015 Sundance Film Festival. I first heard about Cartel Lanz about a year and a half ago. I read a Rolling Stone article on the subway here in New York about vigilantes on the Arizona-Mexico border fighting to protect America from the cartel violence coming across our border. I didn't know much about our border. I didn't know much about vigilantism. And it just, the minute I read it, I just wanted to make this film. Nobody touches me. Drop them. You saw me? Okay, let's go. And the film originally was a story about vigilantes in America. And then several months later, I read an article in the Wall Street Journal about vigilantes in Mexico who had risen up to fight back against the cartels there. And the film took a complete shift and became this parallel story of citizens on both sides of the border fighting back against the cartels. I never knew who I was with, the good guys or the bad guys. And I could be in a truck with somebody in the middle of Mexico. I could be in a gunfight. I could be in a meth lab. And I didn't know. There's going to be a lot of things in this film that shock people. I think the film is going to have a massive impact in Mexico. It shows the absolute lawlessness down there. It shows the complete blurriness between government, cartel, everyday citizens, law enforcement. And we see all of those lines blurred in this film.